Me debería de poner el agua izquierda para que nosotros saquemos, que ganamos la última vez. No es la mierda. No es lo mismo. Esto empieza ahora. Dale, digital. Busca. Adiós por qué se va a seguir. Espérate, 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 espérate. Yo no juego con esta cámara. ¿Puedo cambiarla también? Sí, ahí está. Esa es a puerco, dame un break. Si yo no estoy haciéndote nada. ¿Para el lado? ¿Para el lado? A la flechita para el lado. Ah, ok, ok, ok. Aquí, está bien. Ya. Toto. Espérate, espérate. No me dejas pasarla. Oye, rebote ahí. Pero, ¿por qué se ve esta cámara así? Sí. Ahí va, ganito. Dale. No me caí. No, no. El lápiz se va a usar un poco. No, no. 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 Si a mí me hizo un estilo ahí, pendejo. No, no. 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 Gracias. 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 ¡Hey, hey, hey! ¡CoCoCoCoCo! ¡No, no, no! ¡No salgas! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Estoy esperando que saliera! ¡Espero! ¡Ay, yo! ¡Oye! ¡Oye rebote! Pasa, dámela ¿Y por qué ustedes? Porque la cogiste Yo no la cogí Tíralo, dígete Esa porquería agüirita que yo tiro a mi muñeco ahí Grita, no dejes que se te vaya No le brinque, no le brinque, alcele los brazos On fire, canito A ver, que cogerlo Ahora, ahora, ahora No, 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 no Hombre, hombre, ahí te digo, te digo Repítela Por la derecha de los brazos No te funciona con tu centro, te va a funcionar con ese Por el centro así Ah Ah ¿Qué pasó ahí? Te di un blur ¿Qué pasó? Esa es parte del juego Parte del juego Ah, ahora es parte del juego Ok ¿Dónde va? Fallo, canito Sal Fallo, fallo, canito Sigue tirando el joyo del triple, pasa Ay, pero yo estoy tirando a dos Fale a dos Si, fallo, canito Coco, ven y baja pero blablabla, el mío no hizo ni el disimulo para brincar a la mía, me la comí ahí ah, verás, no dale no te la quieres pasar, mira, la tiró, la tiró, carita, te botea machuete pa'l carajo, chicos, déjale la tiradera de 3 si no la están metiendo penetra ya lo, pero en serio fallo yo también ya, yo no la voy a meter en verdad, si si ya estoy en el Churin Slump como fallo esa bola corta no, 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 pasa, pasa sonido pasa, pasa ya lo dices, no te la paso al de para allá bueno ahí pensé que la había cogido de ita, no hay de ojo de ita que es algo de ustedes así yo no sé por qué yo lo hago yo no sé ni por qué yo lo hago vayas a dormir